Contigo sé que no es igual Siento un amor total Ni las miradas que me dan Yo solo sé que tú podrás Conocido a alguien igual Que sea la personalidad Eres mi todo y algo más Eres mi aire, eres mi mar Oh, sí Yo solo sé que sin ti no vas A lograr tu felicidad Tienes que saber Que eres dueña de mi vida Sabes mi amor, pase lo que pase Tú eres y siempre serás La dueña de mi vida No he conocido a alguien igual Que sea la persona ideal Eres mi todo y algo más Eres mi aire, eres mi mar Oh, sí Yo solo sé que sin ti no vas A lograr tu felicidad Tienes que saber Que eres dueña de mi vida Dueña de mi vida Dueña de mi vida Que eres tu felicidad Gracias por ver el video.